En aquel tiempo llegó Jesús al templo y mientras se enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿con qué autoridad haces esto? ¿quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó os voy a hacer yo también una pregunta y si me la contestáis os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan ¿de dónde venía? ¿del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo nos dirá ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta y respondieron a Jesús no sabemos. Él por su parte les dijo pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. San Agustín en uno de sus sermones hace una distinción brillante para comparar a San Juan Bautista con nuestro Señor. San Juan Bautista se había presentado lo recoge así el evangelio como la voz que clama en el desierto la voz. Dice San Agustín una cosa es la voz y otra cosa es la palabra. La voz es aire. Si no lleva contenido la voz no deja de ser aire, un grito o simplemente un soplo. Es simplemente un soplo. Es la palabra, el contenido, el concepto, dice San Agustín lo que cuenta. Ciertamente la palabra necesita la voz para poder llegar al otro y comunicar ese contenido. Pero una vez que la voz con el contenido ha llegado ha llegado al oído del otro la voz desaparece, el aire se esfuma y se disuelve mientras que el contenido queda en el otro al cual ha llegado y queda también y de San Agustín en aquel del cual partió. Define este contenido que es el mensaje de Jesús como la palabra eterna. He recordado como quiso titular, como quiso nombrar la madre angélica, la obra que ellos hacen. Palabra eterna, eternal world. Cristo es la palabra eterna y nosotros debemos de ser la voz. San Juan, San Juan Bautista fue la voz. La voz que clamó en el desierto, pero fue la voz. Sigue diciendo San Agustín en su sermón. San Juan fue humilde. Le tenían por Mesías y si hubiera dicho que él lo era le habrían creído, pero fue humilde. San Juan fue humilde. Reconoció que él era sólo la voz y que lo importante era la palabra. Apliquemos esto a nuestra realidad. Los sacerdotes debemos de ser la voz que transmite la palabra eterna. La palabra que no cambia, la palabra que no pasa de moda, la palabra que no debe adaptarse al mundo porque su objetivo es transformar el mundo, no adaptarse y someterse al mundo. El sacerdote tiene que ser la voz que lleva la palabra, fue necesario Juan, es necesaria la voz, es necesario el predicador, es necesario el sacerdote. Pero yo no soy la palabra, la palabra es Jesús y mi voz tiene que llevar siempre la palabra correcta, que es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra eterna. Y del mismo modo, hablando de los sacerdotes incluidos, por supuesto, los obispos y el Papa, del mismo modo, por ejemplo, los catequistas, los teólogos, somos voz, no somos palabra. El contenido es Cristo. Hace falta, hace falta el medio, el instrumento, hace falta el aire emitido por alguien que lleva el mensaje a otro que lo escucha en sus oídos. Pero el aire se disuelve una vez que ha llegado al oído del otro. Todos, cada uno de nosotros, desde los educadores, en los colegios, los padres de familia, los catequistas, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, el Papa, todos debemos sentir y darnos cuenta de que no somos más que voz. Y que lo importante es Cristo, la palabra, el que sea Él, el que llegue, el que toque el corazón, el que conmueva, el que convierta, el que llame, el que dé esperanza, el que salve. Cristo, palabra eterna de Dios, palabra inmutable, intocable, palabra perfecta, Cristo es el que tiene que reinar. Y nosotros, reconocer la grandeza de haber sido instrumentos, que no es poca cosa, pero también la pequeñez de ser eso, instrumentos. Si somos buenos instrumentos que llevamos la voz, habremos cumplido nuestra misión. Si pretendemos ser instrumentos que llevan su voz propia y desfiguran la voz del eterno pastor, de la eterna palabra, si desfiguran el mensaje de Él, entonces estaremos yendo en contra de aquel destino, de aquel fin para el que fuimos creados. Pidamos al Señor que nos ayude a ser siempre voz, que clama en el desierto y que anuncia a la palabra eterna que es Cristo. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.